Este miércoles se dio a conocer el aplazamiento para la licitación de la construcción del libramiento carretero poniente de Aguascalientes. Esto debido a que las autoridades del estado quieren que el proceso sea lo más transparente posible. La principal causa de revocación fue que los concesionarios originales ganadores del proyecto de licitación, entre ellos Pabimac y Cemex, cedieron al empresario José Aguirre de la empresa Profrexac sus acciones sin dar cuenta de ello. Así que el gobierno estatal le retiró la concesión y decidió una nueva licitación. Sin embargo, Profrexac comenzó a atacar la nueva licitación utilizando medios de comunicación como el de Star TV de José Luis Morales. El día cero, hoy era el día cero. Resulta ser que hoy a las 11 de la tarde se habría de dar a conocer quién ganaba, quién gana el libramiento carretero de Aguascalientes, la obra pública más grande de toda la historia de Aguascalientes y les tengo chisme. Finalmente no hay fallo. La empresa es participe de la nueva licitación, por lo que se piensa que por esa razón busca ensuciar el proceso para salir beneficiada. ¡Gracias!